Y ahí mismo en Zagatepec y hablando del DIF, fíjese usted que ahí no respetan los permisionarios los descuentos que por ley están obligados a hacer, por ello el ayuntamiento convocó justamente a los ruteros a platicar sobre el tema, es que la ley de transporte dice que deben dar 50% a personas de la tercera edad y exentar de pago a las personas con discapacidad y niños de 3 años, pero a los transportistas esto no les interesa, cobran completo, oiga que yo soy de la tercera edad, no señora ya llevo uno, espérese al que sigue, oiga pero no, no, no hay, como si no me voy a llenar aquí de 50% no, algo así argumentan, el caso es que había múltiples, múltiples, múltiples quejas, así es que la dirección de movilidad y transporte de Zagatepec se reunió con los permisionarios y les explicó toda esta situación que está en la ley, Alejandra Mota Álvarez, directora de la citada dirección, pues les explicó todas estas quejas y aparentemente le hicieron caso, digo aparentemente porque dijeron que sí, que sí iban a hacer efectivos los descuentos, eso aseguraron los transportistas, vamos a ver si realmente cumplen, por lo pronto ya dijeron que sí, ya dijeron que sí, que van a atender lo que marca la ley.